Continuando con el cierre de brechas en infraestructura en las regiones, el Seguro Social de Salud eSalud invertirá 40 millones de soles para construir un hospital bicentenario en Yurimaguas. El presidente ejecutivo de Salud, Alegre Fonseca, realizó el anuncio durante una visita de trabajo en la región luego de supervisar la atención en los servicios médicos de los establecimientos de salud. Nos encontramos aquí en Yurimaguas, en el terreno que ha sido donado por la Municipalidad. Vamos a construir un hospital 2-1 que beneficiará a más de 39.000 asegurados. Con forzas de operaciones, hospitalización, centro obstétrico, consultorio, laboratorio, banco y el resto, lo que nos falta, vamos a complementar en el actual hospital. En el segundo día del viaje de trabajo, el titular de Salud se trasladó a la región San Martín donde informó que se construirán dos modernos hospitales bicentenario en las ciudades de Juanjui y Bellavista. Nos encontramos en Juanjui, en el terreno donde vamos a construir un hospital bicentenario que va a contar con dos aleoperaciones, 56 camas, consultorios, hospitalización. En la Puerta Medica y Bellavista, la red transistencial de Arapoto, hemos decidido construir un establecimiento de nivel 1-4. También vamos a mejorar su capacidad resolutiva, ya que los modulares vienen con su personal, equipo, todo nuevo. La historia cambiará al pueblo de Bellavista. El Centro de Salud de Juanjui representará una inversión de 40 millones de soles y beneficiará a cerca de 12.000 asegurados. Y el de Bellavista se ejecutará por un valor de 20 millones de soles para atender a cerca de 7.000 asegurados. Dicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú